Bienvenidos al mundo de Digital Enterprises. Nosotros somos lo que tú necesitas en reparación de computadoras, fotografía y video. Te ofrecemos los servicios de venta y reparación de computadoras de escritorio y portátiles a los mejores precios de host. Para mayor información, llama al 821-9190 o visita nuestra página www.noticiasinamerica.com Recuerda que nuestros 15 años de experiencia hacen la diferencia. Digital Enterprises. Ustedes de Colombia, para el mundo, sus años de trayectoria artística, lo dicen todos. Palabras, presentaciones, no necesitan. Este es un grupo que está para el mundo y en especial para Austin, Texas. Grupo... ¡Niche! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! En la humanidad Si hacemos que la noche más que no hay amor Una vez que la noche más que no hay amor En la humanidad Si se dañó a la cada uno de los dos ¡Ahora seguro! De verdad, vamos que de verdad Cada vez que de frente nos miramos En los pies con la mesa nos tocamos Y un beso de la mano que da siempre con el dedo De verdad, vamos que de verdad Cada vez que de frente nos miramos En los pies con la mesa nos tocamos Y un beso de la mano que da siempre con el dedo ¡Adiós hermanos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 que me regaló con la ventura que es una esponja donde lloramos porque todo lo todo se acabó Reventamos que te besamos a la vez que te hemos ido los pies con la mesa nos tocamos un beso rubado que no siempre compartido A ver ese bulla latino dice que bello es que eres así no es a ti no es dulce y no es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, mi gente de Texas. Aquí estamos. Soy Fabio Celorio, del Grupo Nietzsche-Bongocero. Un saludo para la gente de Noticias en América. ¿Ok? Seguiremos viendo. Gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.